Los controles de alcoholemia están destinados a la seguridad vial, a bajar los siniestros viales. Sin embargo, todavía la provincia no adhirió a la Ley Nacional de Alcoholemia Cero. ¿Qué puede pasar con este tema, Carlos? Antes de responderte esa pregunta que te haces, te quiero hacer un pequeño flashback. Mayo del 2023, Congreso Nacional dice, ley de alcoholemia a nivel nacional. Fundamentos, bueno, principal motivo de accidentes viales en los jóvenes, en los más jóvenes de 35 años. Segundo argumento, el 25% de los accidentes graves en rutas tienen alcohol en sangre en los conductores. Por eso entonces, ley de alcohol cero a nivel nacional. 18 provincias desde ahí, a esta parte, ya han adherido a esa ley nacional a la que hacía referencia Gisela. Santa Fe es una de las que todavía no lo ha hecho. Eso genera una enorme incongruencia. Uno podría venir por una ruta nacional, por ejemplo, por una de las provincias que ya adhirió, pasar al territorio santafesino y que cambie. Si te hacen el control de un lado es 0,0. Si te hacen el control del otro lado es 0,5. Una cosa bastante particular. Bueno, hay una intención en la nueva gestión de cambiar ese paradigma y adherir a esta ley. ¿Qué hay que hacer al respecto? Bueno, lo primero que va a buscar Carlos Torres, el nuevo secretario de la Agencia de Seguridad Vial, titular de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, es crear consenso. Buscar voces a favor de esta cuestión. Gente que pueda crear cierta conciencia social. Legisladores, incluso de otros partidos, que hayan adherido en algún momento a este proyecto de ley, a esta intención de adherir al proyecto nacional. Me ocurre, por ejemplo, Palo Oliver, que ya lo presentó en varias oportunidades. Lucila de Ponti, que en algún momento también se manifestó a favor, incluso no siendo del mismo color político. Bueno, cuando esté ese consenso creado, podría llegar el mensaje del Ejecutivo al Legislativo para tratar la ley. Unificar la normativa. Esto de lo que hablábamos, unificar la normativa a nivel nacional, adherirse a lo que ya adhirieron la mayoría de las otras provincias, pero también dentro de la provincia. Otra enorme incongruencia. Hay ciudades, como nuestra capital de la provincia, como Rosario también, donde si te hacen un control, te tiene que dar 0,0, porque así lo indica la ley. Ahora, 0,0 en la ciudad de Santa Fe y 0,5 en las rutas. Algo que es bastante difícil de explicar. Esto entonces unificaría un solo criterio en todo lo que tiene que ver la normativa provincial y nacional. Y por último, también unificar los criterios. Bueno, porque hubo un cambio de criterio. La gestión anterior, con el doctor médico, él, Osvaldo Aimo, él decía, la verdad, no estoy de acuerdo con esta ley porque es impracticable. Hay cuestiones técnicas, decía Aimo, que impiden que se pueda ver el 0,0 efectivamente en los controles que se hacen. Además, tendría que haber muchos más controles de los que hay. Y decía Aimo, no hay estudios a nivel internacional que demuestren la efectividad del 0,0 o el 0,5. De hecho, él incluso ha puesto, en la gestión anterior, insisto, ejemplos de lugares donde esa alcoholemia se mide en 0,8. En Alemania, decía Aimo, es 0,8 el límite. Bueno, eso ha cambiado. Pero, esta nueva gestión dice, tiene que ser 0,0 porque el mensaje tiene que ser, si bebiste, no tenés que manejar. No importa, después 0,0, 0,1. El mensaje es claro. Si vos tomaste alcohol, no podés manejar. Con la otra manera, por ahí creés que, bueno, estoy debajo de lo que dice la normativa, me arriesgo o no. Bueno, de ahora en más, si se aprueba esta ley, que podría recién ser llevada en marzo, por ahí calculan, bueno, adheriríamos a la ley nacional. Ahora, una cuestión. Tiene que haber más controles en la ruta. Dice el gobierno provincial, en este momento, con el operativo verano más los controles fijos, hay 25 controles. Mucha gente que transita dice, no hay controles. Al menos en muchas rutas de Santa Fe. Bueno, para que esto no sea meramente declarativo, para que no sea una expresión de deseo, también tendrá que haber controles. Pero hacia allí vamos, parece, si crean consenso y logran la ley, habrá alcoholemia cero en toda la provincia.